Nicky Nicole engaña a Peso Pluma, captan a la cantante de la mano de otro hombre. Un video reciente mostró a Nicky Nicole llegando al aeropuerto de Los Ángeles tomada de la mano de su manager, lo que desató polémica entre los seguidores de Peso Pluma. Aunque la cantante defendió a su novio, ante la controversia por un incidente previo, en uno de sus conciertos donde se le arrojó agua a un fan, algunos observaron su aparente nerviosismo al ser captada por los medios. La situación se intensificó cuando Peso Pluma llegó en una lujosa camioneta para recogerla, lo que avivó las especulaciones sobre su relación en las redes sociales. ¿Tú qué opinas?